La esta se complace en presentar su comercializadora, misión y visión. Misión, comercializar los productos de las MIPIMES organizadas en redes en cada uno de los 1.600 núcleos y proveerlas de tecnología, equipos, insumos, financiamientos y garantías. Visión, a 2025 comercializar los productos de 50.000 microempresas y proveerlas de tecnología, equipo, insumos, financiamiento y garantía. Podrás encontrar variedad de lácteos, plantas ornamentales, plantas medicinales, variedad de frutas y verduras, medicina natural, medicina química, entre otros y muchos más. ¡Gracias!